El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer el lunes una victoria militar sobre el terrorismo, en un discurso dirigido a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entonces, hoy nosotros enviaremos un mensaje unificado a estas Fuerzas de la Muerte y Destrucción. Estados Unidos y sus aliados las derrotaremos, los derrotaremos, derrotaremos al terrorismo radical y no vamos a permitir que se arraiguen en nuestro país, no lo voy a permitir. Además afirmó que el grupo yihadista Estado Islámico está en una campaña de genocidio, cometiendo atrocidades en todo el mundo. Necesitamos programas fuertes para que las personas que nos quieran y quieran amar a nuestro país y terminen amando a nuestro país puedan entrar, no las personas que quieren destruirnos y destruir a nuestro país. El mandatario aseguró que los terroristas islámicos radicales están determinados a atacar su país, pero advirtió que ningún enemigo tiene posibilidad contra Estados Unidos. Gracias.